Chicos, ¡venda! Chicos, ¡venda! Te entregas de a rato por verme feliz Prometes que nunca más me engañarás Eres una llama sedienta de amor Dame luz, quiero luz Dame amor, es todo lo que pido Solo eso y nada más que eso Dame luz, quiero luz Dame amor, es todo lo que pido Solo eso y nada más que eso Tú eres, tú eres así mi amor Nunca, nunca cambiarás Tú eres así Nunca cambiarás, te entregas de a rato por verme feliz Prometes que nunca más me engañarás Eres una llama sedienta de amor Dame luz, quiero luz Dame amor, es todo lo que pido Solo eso y nada más que eso Dame luz, quiero luz Dame amor, es todo lo que pido Solo eso y nada más que eso Dame luz, quiero luz Dame luz, dame amor, es todo lo que pido Solo eso y nada más que eso Dame luz, quiero luz Dame amor, es todo lo que pido Solo eso y nada más que eso Dame luz Dame luz, dame amor Dame moza, es todo lo que pido Gracias.